La décimo segunda y última carrera premio Pacholi 2022 sale a enseñar el camino del número 5 un cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 2 a dos cuerpos y medio viene corriendo por fuera el 14 a medio cuerpo por dentro acciona el 9 a dos cuerpos y cuarto por lado exterior mejorando corre el número 15 a un cuerpo y medio por dentro corre el 3 a dos cuerpos abiertos corre el 10 a dos cuerpos y medio por dentro viene accionando el número 6 Morrison a la cabeza por dentro el 7 Bruja Perfumista a medio cuerpo por fuera el número 3 Señora Fever en los últimos 720 el 5 medio cuerpo de ventaja la encima por dentro el 3 Señora Fever comienzan a volcar el codo desde la décimo segunda ya están en la recta final 500 para el disco siempre el 5 I Cabot Crane el pescueso de ventaja la sigue por dentro el 3 Señora Fever a dos cuerpos y medio intentando descontar el número 14 Mestre Royal a medio cuerpo por dentro lo hace el 2 Puff Girl atropellando media cancha el número 10 Quinquilla en los últimos 250 siempre el 5 I Cabot Crane tres cuerpos y medio de ventaja lo sigue Señora Fever a la tercera ubicación corre el número 10 Quinquilla en los últimos 50 metros el 5 I Cabot Crane varios cuerpos de ventaja gana la última y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias.